Hola amigos de ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paulina Flores y los invito a que vean estas cápsulas de skin care para que conozcan estos increíbles productos. Les presento este producto de Glow que es la hidratación anti-edad. Está hecho de productos 100% naturales, rejuvenece el putis día a día y contiene vitaminas A, D y E. Aporta antioxidantes y está libre de químicos para que lo usen día y noche. Bueno, ahora les voy a presentar el Glow Tins. Es para humectar la piel y es para piel un poco grasa y para pieles jóvenes. Ideal para deportistas. Este también sirve para desmaquillarte. Igual lo puedes usar tanto en el día como en la noche. Y el suero anti-edad que es una chanada, el Glow de asma hidrónico. Pues después a los 30 pues vamos perdiendo polágeno. Y esto nos sirve para rellenar arrugas, líneas de expresión. Y este es ideal para usarlo tanto de día como de noche. Y el Glow Gold es especialmente para el contorno de ojos. Pues igual nos va a ayudar para desinflamar la bolsita del ojo. Nos va a ayudar para líneas de expresión. Te abre más la mirada. También ayuda a la reproducción de células nuevas por su contenido alto en vitaminas. Tu piel lo va a notar y tú lo vas a notar día con día. Como la piel del contorno de los ojos va rejuveneciendo. Y vas a dar una apariencia de un ojo más descansado, más luminoso. Y una piel muchísimo más gruesa. Bueno amigos de Estudio Q. Síganme para más consejos. Y les voy a dejar la página de estos productos que están increíbles. Y bueno síganme en mi página de Makeup.paulina.